En este video voy a mostrarles en términos muy generales qué es la maquetación magnética. Este sistema está diseñado para evitar colisiones entre objetos. En grandes rasgos, en la notación convencional, existe un orden natural de preferencia para la proximidad al pentagrama de diferentes tipos de objetos. La maquetación magnética entonces se encarga de mantener este orden natural de preferencia para colocar los objetos en la partitura. Por ejemplo, vamos a ir a la parte de maquetación y si se fijan, aquí está la maquetación magnética activada. Aquí está desactivada, haciendo clic, y aquí está activado. Cada vez que esto esté activo, van a ocurrir algunas cosas que quiero comentar a continuación. Por ejemplo, al tocar la dinámica acá, van a salir unas líneas segmentadas. Nos indican varias cosas acá. Esta flecha que está aquí nos indica que está vinculada a esta nota y está alineado con estas otras dinámicas. Por ejemplo, voy a tomar esta dinámica, la voy a subir acá y no hay ningún problema hasta que llegamos aquí. Por ejemplo, al interior de la pauta. Entonces, una vez que soltamos el clic, se nota que hay una sombra acá. Eso nos dice que la maquetación magnética está haciendo efecto. Lo cual nos dice que ahí no tiene mucho sentido colocar esta dinámica. Por ejemplo, podemos llevarla acá arriba y aquí sí nos permite. ¿De acuerdo? Pero si la coloco acá, el mismo efecto. No tiene sentido poner esta dinámica sobre la nota. ¿De acuerdo? Otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, es llevar esta dinámica hacia acá, vincularla aquí. Y ponerla, sobreponerla sobre este otro elemento, esta otra dinámica. Y la otra dinámica se va a mostrar en rojo. Lo cual nos está advirtiendo que hay una colisión. La cual hay que tratar de evitarlo en lo posible. ¿Ok? Cuando desactivamos la maquetación magnética. Entonces, ya no ocurre. Nosotros podemos colocar esto donde se nos plazca. ¿De acuerdo? Pero, por supuesto, hay que estar atento al orden natural o al orden establecido de la notación convencional. ¿De acuerdo? Bien. Eso en términos generales con respecto a este tema.